¡Hola! ¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Slug Terra, Slug It Out, número 2, chavos. Today we are going to play with at Arsenal, Adano. No, amigo, tengo un re oxidado en inglés, o sea, tengo literal sin practicarlo, creo que como cuatro años. O sea, así bien, 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 yo creo que como cuatro años o poquito más, güey, que de plano ni lo toco, güey, ni lo topo. O sea, el día de la gente vamos a jugar con el Arsenal de uno de ustedes, como siempre digo, y siempre les vale madre. ¡Ah, güey, por cierto! Espérate, espérate, espérate. El día de ayer, en algún momento, güey, yo dije, es que luego viene Pedrito y me comenta, bueno, digo, Pedrito712 y me comenta, oye, Splash juega con... Es que me dio mucha gracia, güey. Cuando estaba diciendo precisamente lo que digo siempre, de que se fijen con que Slugs, este... ¿Qué Slugs tengo? Porque pues tengo una cuenta pequeña y me faltan bastantes Slugs, no, güey. Pues hice un chiste, hice un chiste de... Es que luego viene Pedrito712 y me dice, Oye, Splash juega con el elemental de agua, el elemental de hielo, también con Fletulo Rex y es Lirena. Y me hizo bastante gracia porque pues alguien se puso de nickname Pedrito712 y literalmente cometió ese arsenal. Así que pues, ese güey, soy tu fan, Pedrito712, que lo sepas. Te llevo aquí en el corazón, soy totalmente tu fan. Y créeme que jugaré con tu arsenal. Tal vez hoy no, pero algún día, Pedrito712, algún día. Dicho eso, el día de hoy vamos a jugar con el arsenal de, este, Rigoberto, eh, Rigoberto Díaz Santana, que dice así. Hola Splash, eh, puedes usar mi arsenal, se llama Planta Eléctrica. Las babosas son Enredadera, Marrajo, Narvaladora y Sanadora. Así que el día de hoy vamos a jugar con este arsenal y a ver qué sale. Vamos a estar jugando el modo historia. ¿Por qué el modo historia? Porque últimamente, bueno, últimamente, o sea, lo que resta en estos próximos videos, en los próximos 15, 20 videos seguramente, chance lo que resta del mes de julio, voy a estar enfocándome en el modo historia totalmente para estar farmeando un poquito de monedas de oro. Porque pues la verdad sí me haría bastante ilusión comenzar a tener más fusiones de las que tengo actualmente. porque literalmente tengo una, dos, tres, cuatro, cinco slugs, literal ya está, cinco slugs en fusión y pues si se fijan, pues que son muy, muy pocas. Mi objetivo mínimo, mínimo, me encantaría tener diez, o sea, tener el doble de las que tengo ahorita. A ver, con el oro que tengo actualmente, pues puedo conseguir otras tres, bueno, casi cuatro. Bueno, en verdad podría conseguir las cinco prácticamente en este video, ¿sabes? O sea, sin problema, pero pues tampoco, tampoco es plan, tampoco es plan. Ponernos aquí en modo treijas y quedarnos sin nada de oro. Así que bueno, en realidad era la primera, Marrejo en la segunda, Narva y la Dora en la tercera. La cuarta es Sanadora. Mira, si me las hubiera dicho en otro orden, por ejemplo, estas dos en el tubo de las fusiones, pues ya tendría una fusión el día de hoy, pero pues nada. Rigoberto, no le apetecía el día de hoy dejarme jugar con... Con una fusión. Así que dicho eso, vamos a jugar con este arsenal, planta eléctrica. Así que vámonos, jugémonos. Y estuve viendo ayer en los comentarios y mucha gente me decía que los niveles... Espera, me deja que encuentre el comentario. Ya no lo oigo, ya no lo oigo, ya no lo oigo, ya no. Bueno, se me perdió el comentario, pero decían que era con mis niveles 85, 86, 87 y 89, si no mal recuerdo. Aquí está, aquí está. Carlos ayer me dijo que los niveles donde más oro se consigue... Bueno, dan 1200 de oro en los niveles 85, 86 y 87. Y según él, no son difíciles de ganar, te lo garantizo. A ver, bueno, a ver Ember. Ember no debería resultar un problema mayor, salvo, excepto que tiene 11. Amigo, tú estás de chistosa, ¿verdad, Carlitos? Ay, Carlitos. A ver, que el rival tenga una Dumb Speaker. Que me la ve spamear cada 3 segundos. Que tenga una Telataki. O sea, y esas 12 es Megamort. Una Kundog y Contrabandista. Esto no va a ser difícil de ganar. Según quién, padrino. A ver, traigo a Marrajo. O sea... O sea, claramente no es difícil de ganar si traes un arsenal y que le haga counter, ¿sabes? O un arsenal acá super hiper mega mamado. Pero cuando vienes con slugs normalitas, o sea, cuando juego con arsenales de ustedes, pues chance se me complica un poquito, ¿no? Lanzo a esa para matar a... No, es que ya alcanzo a cargar hasta el ataque. Fuck. A ver, va a ser un problemón llegar, la verdad. Chance, como dicen, no es difícil, pero va a ser un jodido problemón llegar a hacerle daño, ¿sabes? A menos que aproveche literalmente estos momentos. Bueno, voy a dejar que la Doms picker adelante y cuando adelante asumo el daño o la trato de matar. Bueno, ¿con qué la mataría? A ver, excelente pregunta, no tengo idea. Bueno, asumo el daño, no pasa nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡13.000 de... ¡Bro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡13.000 de daño! ¡Bro! ¡Estamos loquísimos! A ver, el 86, ¿qué tal está? A ver, contra un flagelo. A ver, este se ve fácil. Este, las slugs que trae el rival no se ve nada acá, hiper guau. ¿No trae Megamorps? ¿O sí trae Megamorps? No, no trae... ¿O sí es Megamorps? No, su Bubalash creo que no es Megamorps. De hecho, creo que ni siquiera existe Bubalash en Megamorps. ¿O sí? No sé. Oye, pues realmente este es bastante fácil ganar cuando traes a Marrajo, ¿eh? Sin Marrajo, chense, es un problemón, ¿eh? Bueno, a ver, un problemón. Así que tú digas, problemón, problemón, pues tampoco. Uy, amigo, qué ilusión me haría que me dieran fucking fichas de Marrajo para poderla cargar, ¿no? Mira, de hecho iba a lanzar esta porque me está dando miedo. Me está dando miedo todo lo que está viniendo ahí. Perdón, perdón, pero pues sí, güey, sí soy culo. ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, literalmente si me dejaba golpear por eso, pues me desinstalaban el Windows, ¿no? Bueno, eso sí asumo daño, no pasa nada. Uf, no pasa nada. Me mete un daño crítico esto guapo, ¿verdad? Y ahora sí pasará algo. Ok, pero realmente no son tan difíciles estos dos niveles. Te digo, porque traigo Marrajo. Chances sin Marrajo la cosa es un poquito más... Aguas. Chances la cocina se vuelve un poquito más guapo. A ver, papito, ponte un poquito más prucha. A ver, Nachos. ¿Qué trae Nachos? Bueno, un Aquapico Megamort. De ahí en fuera... Quitando el Aquapico Megamort. Un poquito bastante me la cocina, pero... Pero como traigo estas maneras a sanadora... Ay, Dios mío, madre mía. Te traigo a sanadora, pero yo como me sano de tantos... De tantos chantes que me están pegando. Aquí sí me veo la obligación de literalmente spammear un poquito a Doc. Que literalmente mi vida ya estaba rozando lo inhumanamente inhumano. No te hagas... Fuck, saca tu sete invisible. Bueno, nada, no pasa nada. 930. O sea, es que también hace un buen de daño, ¿eh? Pareciera que no, pero luego parece que sí. Este Fandango también era Megamort. Bueno, aquí es correcto. Ahí está. A ver, este... Un poquillo... También. También. Segundo enfrentamiento. Tercero, perdón. Tercer enfrentamiento que tampoco estuvo especialmente difícil. Y el 88. A ver, hasta aquí me dijeron... Bueno, el Vegemoto. A ver, el Vegemoto no debería ser algo... Es que 15.000 de vida. Es que... 15.000 de vida es... Es harto, ¿eh? Y son Megamort. No, no son Megamort las cosas. Nah, esto es facilísimo, bro. A ver, el Vegemoto realmente el problema pues es... Es exactamente el problema que es. Que tiene un montón de vida. Ese es el problema principal con el Vegemoto. Que tiene un fucking montonzote de vida. Pero le quitas un poquito de vida y... Pues nada. Hasta... Hasta con los ojos cerrados. A ver, esperamos, esperamos. Perfecto. Lanzamos aquí a esta. Y se come... Se come varias. Vientos, 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 vientos. Lanzamos por aquí a Doc. Va con daño crítico. 1.300. Ahí está. Simplemente lanzamos a esta. Y yo creo que esa misma lo termina, ¿no? Ahí está. Cuarto enfrentamiento. Como dijo... Como dijo Carlos. No estaba tan difícil. Tú... El... A ver, es que ya el 90 ya no me dice... El 89 ya no me dijo que está fácil, ¿eh? A ver, tengo un arsenal bueno. Tengo un arsenal bueno. Bueno, confío en que el 89 lo puedo... Lo... Lo puedo... Puedo lidiar con él. Confío bastante en mi arsenal. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí estaremos un poquito a esta para hacer bastante daño. Bueno, bastante, bastante. Bueno, a ver. Hay que seguir con el spam, ¿eh? Porque, pues, realmente estos rivales tienen muchísima vida. Así que nos conviene bastante. Asumo daño. Bueno, es que tapo como que paso otra cosa, ¿sabes? ¡Ay, Dios mío! No. Fuck. El diablo. A ver, si pudiera cargar a Marrajo a nivel 3, tendría un nivel de seguridad interno. Que me haría bastante feliz. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! O sea, la nota, no te voy a negar, güey. Me acule, me acule, pero bonito. A ver. Aquí acabo de pasar algo raro. Yo jugué 5 enfrentamientos. Pero no me dieron lanzadora en 3. ¿En cuál no me dieron lanzadora? Imagino que... ¿Cuál no me dio lanzadora? Es que no vi cuál no me dio lanzadora. Buah, es que este es un fucking problemón. Porque, o sea, el cofre realmente es literalmente la mitad de la recompensa. A ver, voy a jugar el 85 otra vez. A ver cuál es el que no me dio recompensa. Es que ya me jode, la verdad. Ya me jode bastante que no me haya dado recompensa. A ver, calmados. ¿Me vas a lanzar a teletaque, por favor? Bien, entonces, bien, entonces, bien, entonces. ¡Ay! ¡Júntame todo! Es que teletaque es de nivel 3. Me dejó golpear por su teletaque y luego... Y luego lanzó a mí. No, es que su teletaque es de nivel 3, güey. Es que su teletaque es de nivel 3. Bueno, a ver, vamos a lanzar esto un poquito para recuperar vida. Ah, bueno, claro. Es que también él me está curando. Nah, entonces no necesitamos curar. Es que si... Es que pichita el ataque, güey. Porque tiene que ser de nivel 3. Si no fuera de nivel 3 esta teletaque, bro. Ahí le hubiera desintegrado lo que vienen siendo todas las nalgas, güey. ¡Tos! ¡Tum! Se las hubiera fulminado. Es que ahí viene la teletaque de nivel 3, cabrón. Es que si en esa teletaque... Madre mía. Es que ¿por qué las lanzas hasta nivel 3, brother? Pudiéndola lanzar a nivel 2, bro. Pudiéndola lanzar a nivel 2. Es que está cargando la teletaque a nivel 3, güey. Ay, 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 ay. ¿Cómo, cómo, cómo le gusta...? ¿La lanzó a nivel 2? No, es que, bro, me sigue... Es que me sigue pareciendo ridículo, bro. Sit down. Todavía le dice, güey. Todavía le dice. ¡Siéntese un rato, señora! El 83 no me dio... El 85, perdón. No me da... No me da lanzadoras. Ok, ok, ok. Entonces el 85 no lo jugamos. A ver, una lástima. Pues sí, desde luego. Una lástima, pero pues yo no pienso jugar un nivel que no me da pistolitas. Porque, como digo, literalmente... La pistola es la mitad de la recompensa. O en este caso... Sí, es que literalmente la mitad de la recompensa, ¿no? ¡Fu, fu, 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 fu! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿A dónde va, padrino? ¡Ja! ¿A dónde va, padrino? ¡No! Majarrito, B y B... ¡Chu! ¡Joyen! ¡Qué complicado cargar a pinche marrajo a nivel 3, ¿no? Es que no me da pichas de marrajo, bro. Ahí está. Muchas gracias. Tan complicado era desde un inicio. Esperamos poquito. De hecho, voy a dejarme volver por su telataque. También por esa. De hecho, también por esa. No, se alcanza el invisible. Va, uno, el gasto. 5, 6... Se come 6. Bueno, está bien. Bueno, está bien. ¿Sabes dónde hay? ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Bueno. 4. Ahora vamos a jugar el 87. A ver si el 87 también me da pistola. Porque como no me da pistolas, voy a chillar en verdad. Como el 87 no da pistolas, también chillo. Porque tendré que jugar el 88. Y ya no quiero jugar el 88. De hecho, mira. ¿Sabes qué? Lo que voy a hacer es spammer un poquito, bastante mucho a enredadera. Está aquí de 4. Perfecto. Asumo daño. 2000. Perfecto. No, 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 no. Iba a lanzar enredadera a nivel 1. Pero mira, mejor que ya casi ya tenía carga a nivel 2. Así que me espero y luego la lanzo a nivel 2. Y ahora sí, lo terminamos. Bien, todos. A ver, le pegamos una cachetadona. Chida, chida, chida. Y por favor, dame un cofrecito. Dame pistola, dame pistola. Bien, o sea, tenemos pistola. Así que vamos a... Voy a ver el anuncio. Porque siento que sí vale un poquitín la pena, ¿no? Ya no me llames. Lo nuestro se acabó. Ok. You have received a free. A ver, así que te digas gratis, gratis. Pues no fue. Pero va. Te la compro. Casi 4.000 monedas. Es que... Es que los cofres están chetados en oro, güey. Están chetados en oro. 27 gemas. Ay, 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 el bicho. Aquafric. Y... Un slug. ¿Te imaginas? Ni de... O sea, yo sé que es imposible que me den un slug aquí. Pero, amigo, la esperanza... Mira, la tengo en el pecho, güey. En el pecho. Rezando porque algún día... Ay, porque algún día se haga realidad. Pero bueno, ni modo. A ver, 52.000 de oro que tenemos. Ganamos el día de hoy 14.000, me parece. A ver, definitivamente es una cantidad guau. No, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que tú digas guau, 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 guau. Pues no. Pero está goth. Pero está goth. Así que nada. Este, chamos, muy calentos para que este video espero que les haya gustado. Por cierto, ahorita mismo no hay bajo terra ascensión porque voy a subir un video más al rato. Así que, pues, estén al pendiente, ¿no? Hoy, dos videos. Ahí nos vemos.